hola hola señores estoy seguro que te vas a estar emocionado conmigo acompañándome a nueva york está muy divertido este vídeo así que acompáñame y busca tus palomitas señores un truco importante si te vas a viajar cerca de diciembre de 2022 noviembre de 2022 en el 2022 traten de tener lo que es su tarjeta de vacunación porque lo están pidiendo o sea yo la traje por inercia pero no creía que la requerida porque la línea no lo dice nadie lo dice pero sí así que para que lo sepan aquí estoy yo ya buscando las puestas de embarque para irme a yuva york señores lo mejor de viajar en madrugada es que migración tú la haces en menos de 10 minutos o sea en república dominicana de tarde es amazing o sea yo estoy feliz y súper en verdad convencido de que tengo que viajar siempre de madrugada me encanta señores esta área está súper bonita ahora la área de aeropuerto donde tú esperas el avión te voy a enseñar señores aquí está el área de bebida está súper fencing o sea está pila chula en verdad ahora hay como que mucha bebida internacionales como que está súper organizada como que te da ganas de comprar está muy 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 cool este aquí están los ositos yo no sé quién compraría esos ositos para los viajes pero aquí están los chocolates señores lo que no recomiendo que lo compren aquí porque le va a salir un poquito caro pero ustedes tienen la opción correspondiente aquí están los kipkart aquí están los brook type aquí están los bombones más chocolates más cosas y señores está súper cultaria en verdad está muy 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 o sea miren eso miren esa decoración miren el cheque de chup oh my god está muy culto señores y que nos me gusta que hay uno yo estoy súper ahora triste porque yo quería comentaba y no hay pero para que ustedes lo sepan señores de las américas en el aeropuerto hay un car juniors así que pueden disfrutar esas hamburguesas que son tan suicas y ese sabor tan sureño que caracteriza este restaurante de verdad que pena que no puede comerla mi gente el mejor consejo que le puedo dar como abogado es que usted esté en el aeropuerto su maleta hasta en el baño porque hay que protegerse jurídicamente de que te puedan echar algo en la maleta y no sólo de que te la robes sino de que pueda comprometer tu seguridad jurídica así que siempre tu maleta tiene que ir contigo hasta el baño y hasta el inicio de más allá y siempre tiene que estar con todos los bolsillos cerrados para evitar cualquier tipo de circunstancia de riesgo en cuanto a tu aspecto jurídico ¡Hey! ¡Hey! de verdad compren el extra vale muchísimo la pena fui el segundo de la gente que puede caminar que entra el avión y hubo espacio para poner mi maleta arriba sin ningún estrés y tanta gente atrás de verdad vale la pena ese poquito de esta que te cobran en el barra muy bien primero muy muy señores estamos aquí esperando que despeguemos y además evitas que te cobran tu silla en la ventana que yo quiero decir a la gente mira así que aunque no incluye maleta se paga 41 dólares pero por lo menos compensa con la entrada de Paraná señores y llegamos y vamos a hacer algo insólito vamos a coger el air train desde el aeropuerto hasta aquí no es tan insólito porque son como algunas cinco paradas pero miren con toda esa maleta en el tren y luego un software de nueva york vamos a ver cómo sale esta vaina y es sencillo señores para coger el air train es básicamente el ascensor arriba y listo es decir que si tú vienes por ejemplo con equipajes ligeros te lo recomiendo pero si tú vienes con un equipaje muy pesado para nada porque es un tren y vas a tener que hacer una conexión con un tren local para poder llegar a donde tú vas a estar entonces es un tema pero vamos a ver cómo sale esta travesía explica si te vas por el air train tú lo coges en la terminal donde tú te montas y ahí tú te llevas a la terminal que tú quieras o a la conexión de tren que tú quieras por lo regular este termina en jamaica y es donde conecta con él y él le conecta con todos los trenes de la ciudad básicamente es decir que tú entras el tren básicamente y pagas al final o sea yo no lo sabía yo me quedé como que ok así que ténganlo en cuenta y 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 finalmente el air train te deja en yamaica que es donde tienen todas las conexiones por la mayoría de los trenes de la de conexiones con los trenes locales los cuales vas a utilizar para ir para manhattan para ir para el bronc o cualquiera por lo regular hay bastantes trenes que te van a llevar por toda la ciudad lo cual es súper fácil o sea que no es un trauma el air train tiene mucho espacio para las maletas para tú y tan como que cómodo y con la maleta yo voy con dos maletas básicamente es una de mano y una normal y yo vine súper cosas súper cómodos sin ningún trauma así que es súper recomendado y por sólo 8 dólares wow miren señores o sea cuesta 8 dólares y con 2.75 tú lo pones para que te dé un ride a tal E, J y Z tren lo cual está súper cool porque simplemente hago eso el viaje me va a costar como que o como que 10 dólares y 35 y llego a mi casita súper feliz y feliz el pasillo donde tú vas a pasar para ganar ahora señores si ustedes quieren pagar el air train solamente con estas máquinas lo pueden hacer pero si quieren hacer el pago y agregar los 2.35 para luego coger el tren de la local tienen que pagarlo aquí en esta casilla y señor esto es lo triste de vivir o de quedarse en los suburbios el tren mío llega en 6 minutos o sea como va por el cojito de un ride y te quedan seis minutos o sea míronlo hay te voy a enseñar ahhhh ahhh espera que cambia míronlos hay seis minutos donde uno tiene un minuto Y llegamos mi gente, llegamos a Brightwood Queens, Nueva York Cuánta, cuánto se volvió, pero se ahorró y llegamos bien Estamos estando humo, que chulo, estoy en Nueva York señores Y ahora a dejar maletas para salir corriendo para la Apple Store Para traerte el unboxing del iPhone Así que ve el próximo video, que tal vez sea el próximo O tal vez este video yo lo suba primero o último El punto es que te atento al review del iPhone Así que no es la Barbie, tampoco la pantalla rosa Es una amiga de su canal de Teno Pink con más contenido para ti Y ahora desde Nueva York Hasta la próxima, suscríbete